Hola, quiero hacer un video rápido de la zona, una vez que se ha pasado el control, en el aeropuerto de Tel Aviv. Se entra a esta zona como de mercado, se viene de allá, uno viene por aquí, y entra a esta zona como una zona circular, con muchas tiendas, con los horarios de salida, y con una cúpula, como la pueden ver arriba, y allí en medio hay una fuente donde están todas las tiendas, donde se puede comer y se puede comprar cosas. Interesante, miren, un diseño bastante moderno, bueno, ahí nos vemos.